La primera vez que vi a Holmes estaba en un laboratorio químico, sumido en experimentos con reacciones que me parecían tan extrañas como fascinantes. Mi primera impresión de él fue la de un hombre metódico, con una mente analítica y un carácter distante, pero no exento de cierta energía vibrante que parecía provenir de la profundidad de sus pensamientos. Holmes me impresionó de inmediato con su conocimiento enciclopédico, pero lo que más me sorprendió fue su habilidad casi sobrenatural que tenía para deducir detalles íntimos sobre las personas con un solo vistazo. Sin embargo, mientras era innegable su intelecto prodigioso, había una peculiaridad en él. No tenía interés alguno por lo que no consideraba útil. Por ejemplo, su conocimiento de la literatura era casi nulo, mientras que sabía cosas insólitas, como en la composición exacta de las cenizas de diferentes tipos de tabaco. A medida que conversábamos, me di cuenta de que Holmes no era una persona común. Había algo casi humano en su manera de ser, como si fuera una máquina diseñada para observar, deducir y resolver. Sin embargo, aunque me desconcertaba, también me intrigaba profundamente. Él, por su parte, parecía estar realizando una especie de experimento conmigo, observando mis reacciones, probablemente haciendo sus propias deducciones sobre mi carácter. Al final de nuestra primera conversación, Holmes me reveló que estaba trabajando en una técnica para identificar a los criminales a través del análisis de manchas de sangre. Me habló con una mezcla de orgullo y excitación que, debo admitir, no pude evitar encontrar contagiosa. Era como si estuviéramos a punto de embarcarnos en una aventura científica que, aunque ajena a la medicina a la que estaba acostumbrado, me hacía sentir una chispa de la pasión por la vida que creía perdida. Sí, esa fue mi primera impresión de Sherlock Holmes. Una persona de enigmas, una mente afilada como un misturí, y alguien a quien, aunque no comprendía completamente, sabía que no podía dejar de observar. Y así, de esa manera comenzó nuestra extraña, pero fascinante convivencia en el 221B de Baker Street, donde pronto descubriría que la vida junto a Holmes estaría lejos de ser monótona.